Estamos de regreso aquí en Combate Internacional La Contienda y al parecer ya es momento de saber de qué se trata esa noticia pero antes yo quiero saber de verdad con el señor La Voz si, si, ¿podríamos dar la noticia? Señor La Voz Antes quiero pedirle a la señorita Stephanie Soto que pase al centro Stephanie Soto, La Garza ¿Qué hace Stephanie aquí? ¿Qué pasará? Tendrá que ver la noticia de este miércoles con Stephanie este miércoles 4 de mayo Pero antes Pablo, al parecer hay un video vamos a ver un video en este momento veámoslo mexicano del equipo naranja tiene dificultades ¡Ay Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Se cayó, hubo un problema, hubo un problema, hubo un problema ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? La rodilla, la rodilla ¿Los paramédicos, por favor? Miramos la cara de sufrimiento lastimosamente fue la primera competencia Es una mezcla de sentimientos La primera noche del sueño de muchos chicos Paciente a quien se le diagnostica en rodilla derecha Ruptura del ligamento central Ruptura del ligamento cruzado Buena suerte, ahí está Buena suerte el equipo naranja ¿Qué no tiene dificultades? ¿Qué le pasó a Teto? Paralizada Bajo la lluvia Y está llorando No logra salir de la piscina en ese momento Kevin está teniendo que ayudarla Aún no entendemos lo que pasa Primero Dios no sea la rodilla Que eso es lo más importante ¡Ay, ay, ay! Algo le pasó a Stephanie ¿Qué le pasó a Stephanie Soto? Ahí vemos con la mano en el rostro No sé si por un golpe Ahí está, ahí está Ahí está, va con todo ¡Va con todo! ¡Uy! ¡Uy! Se lesionó ¡Ay, ay, 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 ay! No, está llorando La rodilla será Algo totalmente inesperado Un juego tan inofensivo Mi cirugía está pronta Si yo salgo antes de la final de serie ¿Quién queda con el peso en los hombros? Me canso porque no quiero salir Mi operación está cerca Y no quiero salir No quiero dejar al equipo solo No quiero dejar a Edgar solo Un problema que viene Desde inicio de temporada Segundo día de competencia Stephanie Soto Por una mala caída Tuvo una ruptura de ligamento En la rodilla Que hasta el día de hoy Le está causando problemas De competencia Hemos visto como Stephanie Y lo vieron ahorita en repetición Como Stephanie ha luchado Ha dado batalla Y ha dado su máximo En competencia En competencia Para no dejar al equipo azul solo Para no dejar a sus compañeros Sin una pieza clave Ha tratado de dar su máximo Mediante sus capacidades La dejan Sabemos lo que le ha costado Sabemos lo que le ha costado A la garza estar aquí en combate Esta temporada ¿Qué va a pasar? Tefa Antes yo quisiera saber ¿Qué pasa por tu mente? Al ver ese video Ve todos esos momentos Lo tanto que has aguantado Hasta en la noche De hoy Sabemos que va a pasar aún Realmente me da mucha nostalgia Porque hoy Estamos casi a un mes y quince días De terminar la temporada Y veo lo rápido Que ha pasado el tiempo Veo todo lo que he logrado Todo lo que he hecho Y cómo la he luchado Cómo he sufrido Cómo he luchado Contra las críticas En redes sociales Cuando al inicio Nadie creía en mí Y ver que hoy en día Puedo decir que tengo Una platicada hermosa Que vio ese esfuerzo Y que hoy me apoyan Que si llego un día A irme Yo sé que ellos Siempre van a estar apoyando Y feliz Feliz porque Una vez más Me demuestro a mí misma Que no hay nada En este mundo Que a mí me detenga Que con las personas correctas A mi alrededor He podido sobrellevar Esta lesión Que tanto me ha marcado Que yo sé que algún día Voy a poder recuperarme Y hacer Y comerme el mundo Como llegué ese día En la nueva temporada Para comerme el mundo Yo sé que algún día Lo voy a lograr Señor La Voz ¿Cuál es la noticia? Estefani Soto El día viernes Será sometida A su operación Lo que tanto Tefa Esperaba De verdad que me imagino Que ahora Son sentimientos De encontrado Lo que siente Tefa Ya que bueno Era su deseo Era lo que su corazón Tanto quería Esa cirugía Esa operación Pero Eso trae algo Trae una despedida Es una Noticia Iba a decir Agridulce Pero en realidad No es agridulce Es una noticia Más dulce Que agria Puesto que estamos Hablando de la salud De una Combatiente Estamos a